Es fácil perder la noción del tiempo cuando usas tus apps favoritas. Tiempo en pantalla te permite saber cuánto tiempo usas las apps y configurar límites para aprovechar tu tiempo. Para empezar, abre Configuración y pulsa Tiempo en pantalla. Verás un resumen del uso de tu dispositivo durante el día, incluido cuánto tiempo usaste el iPhone. Pulsa el nombre de tu dispositivo. Aparecerá un resumen de actividad, donde puedes ver cuánto tiempo pasas en las apps que más usas y qué apps te envían la mayor cantidad de notificaciones. Si deseas ajustar la configuración de notificaciones de una app, puedes hacerlo aquí. Pulsa el nombre de una app en Notificaciones. Cuando termines, pulsa Hoy para volver al resumen de actividad. ¿Te sorprende cuánto tiempo usas una app en particular? Si lo deseas, puedes configurar un límite. En Más usadas, pulsa el nombre de una app y pulsa Agregar límite. Configura un límite de tiempo y pulsa Agregar en la esquina superior derecha. Este límite se aplicará a tu iPhone y iPad. Para modificar o eliminar el límite, pulsa El límite y haz los cambios necesarios. Por ahora, lo conservaremos. Si usas una app y estás por llegar al límite de tiempo, aparecerá una notificación de que quedan 5 minutos. Si sigues usando la app, verás esta pantalla cuando llegues al límite de tiempo. Para seguir usando la app, pulsa Ignorar límite. Puedes aplazar el límite 15 minutos, omitirlo durante el resto del día o pulsar Cancelar para aceptar el límite y dejar de usar la app. Tú decides. Para más consejos, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando.